El año 90 se grabó además, ¿eh? No te lo voy a decir, ¿eh? Nunca he sido de... Pero supongo que tendrás todos los discos. Yo a una vez que he estado... Tendrás todos los discos en tu casa, ¿no? Sí, sí tengo, pero no he sido de... Contabilizar o de... No, de... Yo sé que los tengo. Además, tengo gente en mi equipo fantástica, ¿no? Como Iñaki, como mucha gente que ha trabajado durante estos años conmigo que se encargan de recopilar, de guardarme todas las colaboraciones y todos los discos. Pero yo siempre miro, no sé, miro a... Siempre hacia mañana, ¿no? No sé, nunca... Nunca, no sé, contarlos y estar ahí cuantos y los teniendo en la cabeza, ¿no? Bueno, pero a veces son... Yo... Es curioso porque yo me enteré que la visita era uno de los programas veteranos de la historia de la televisión en España a través de un programa de radio de la cadena SER de estos que preguntan y respondan a la gente. Sí, sí. ¿Cómo se pueden saber cuáles son los programas? Y me llegó... Yo no lo sabía. Tampoco me iba para contarlo, pero incluso... Además, nuestro compañero y quien está haciendo de cámara, Iñaki Guino, por cierto... Hola, Iñaki, ¿qué tal todo? Bien, bien, me alegro. Un día me dijo, Javi, los cantidad de programas que has llevado tú, cualquiera de otros medios, celebra cualquier historia porque en un día... Por cierto, no se me ha olvidado, no me he olvidado. Tenemos por costumbre, ahora... Igual te lo voy a doblar para que no... Para que no ocupe tanto. Como vamos a intentar hacer una exposición con los dibujos que la gente ha hecho... Sí. Te he traído aquí un cuadro de acuarelas, tienes agua ahí... O sea, que encima de... Te voy a hacer trabajar, te voy a hacer trabajar, entonces... Pero con el agua que me tengo que beber luego... No, con agua que tienes que beber luego. Mira, con este agua, este hábitat. Ya, ya, ya. Echas un poquito aquí... O sea, que encima... Te va a tocar un poco... Me vas a hacer preguntas y encima tengo que estar... ¿Te acuerdas del programa ese Si lo sé, no vengo? ¿Qué hacía...? Bueno, yo sí lo sé, sí vengo. Bueno, quiero que me dibujes... ¿Cómo es? Lo que quieras, coges un poquito de ahí, el pincel que quieras... Si no, luego te decimos a Alberto con la de una clase de cómo se hace... Además está recién estrenado, ¿eh? O sea, vas a estrenar tú el juego de acuarelas. Y aprovechamos para enseñar algunos de los dibujos que nos hicieron, por cierto... La gente de Dickers... Ahí tienen este corazón... Con todos los dibujos de la gente, desde Gavino Diego... Sobera, más regueras... Todos los invitados que han pasado por el programa... Haremos probablemente, pues, algún tipo de... No sé, algo se nos ocurrirá... Pero seguro que... Es muy bonito, es muy bonito el poder hacer... Seguro que haremos algo. El tener la firma, eso siempre me ha gustado a mí. Yo también lo tengo en muchos discos míos. Sí, además, bueno, yo tengo... ¿Te acuerdas con qué disco fue la primera vez que te entrevisté? Pues eso no me acuerdo. Con Julio Pereira. Ah, con Julio Pereira. ¿Qué año fue ese? Hay una pequeña pista cuando... A ver, el año... A ver, ¿de 94? No sé, por decir... ¿De 95? Ah, no sé. Tú no te acuerdas, pero yo he tenido la suerte... Además, me acuerdo un día... Yo te presentaba a dos personas... Que luego has tenido mucha relación con ellas. Bueno, pues eso está bien. ¿No sabes qué dos personas son? A ver... Antes he hablado de que tu música es muy viajera. Sí. Yo he tenido la suerte... Tú no te acordarás, pero yo sí... De presentarte a Unay Basurco. Joder, Unay. Pues se tomé el otro día desde Amoroto, el tío. En Amoroto, famoso pueblo. Y también tuve la suerte de presentarte a... Otra de las personas que ha pasado mucho el programa... A Toncho y Piña. Sí, sí. O sea que... Buenos amigos, buena gente. Sigue haciendo música, Toncho. Yo hace tiempo que no sé nada. Sí, yo también. De él le tengo perdido un poco la... Son por etapas, pero... Sí, son... Son muy buena gente. Gente con muchas ganas, muy inquieta y muy majos y... Sí, gente activa, gente con... Sí, y... Y muy generosa, gente muy majosa. Sí, sí. En el otro día, te digo, estaba y... Tenía una fiesta porque se oía ahí alguna triqui o algo de fondo... Y parece ser que se acordaron de mí y me llamaron desde Amoroto. Amoroto. Y me dejó un mensaje en el móvil y... Y muy... La verdad es que es muy curioso. No sé, a lo mejor hasta lo tengo, fíjate. Oye, si lo tienes... No sé, es que me has hablado... Espera, ¿eh? Luego quiero, mientras buscas... Quiero, no sé. Quiero que le expliques a la gente que nos ve de aquella época que tú y éramos un poco fliques y coleccionistas, quién es el... Ponte así, no hay al micro. A ver si se puede. A ver. Si se puede. Sí, sí, una vez. Aquí en casa de Aitor, de Manolo... Ya te digo, es más... Es como Alberto, ¿no? Él se llevó la motiva porque él se llevó la... Siempre optimista. Que da gusto estar con ellos porque es toda alegría, es toda vitalidad y es todo... Positivismo. Positivismo, ¿no? Aportar, sumar, sumar, sumar. Sí, a mí me encanta, ¿no? Y por eso... Oye, este disco que hoy nos presentas, ¿qué diferencia hay de...? Luego te haré alguna pregunta más. ¿Qué diferencia hay...? ¿En qué se diferencia del resto? Hombre, se diferencia en algo bastante evidente, ¿no? Que es que habitualmente yo en mi carrera trabajo con formaciones pequeñas, de todo tipo. A lo mejor si las juntas todas, pues sí, la verdad que tiene una densidad importante, ¿no? Pero lo que tiene... Lo que tiene este proyecto, claro, que estás arropado por una artista sinfónica. Que yo creo que cualquier músico en su vida tiene ese sueño, ¿no? Si lo quieras tener... Es decir, pues... Me gustaría hacer esto, tengo un sueño de hacer un viaje a no sé qué, me gustaría compartir con no sé quién esto. Pero esto es un sueño, ¿no? Más en mi caso, que nosotros dentro de la música popular, pues siempre... Siempre se ha mirado hacia otras músicas como... Uf, con mucho respeto a la música clásica, el jazz, o incluso también el rock. La música popular está ahí como, bueno, como a pie de calle, ¿no? Más de tierra, no más tocando... Sí, parece que no está tan valorada, entre comillas. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque al final la valoración es la que haces tú de las cosas. Entonces, bueno, cuando se me presenta esta oportunidad de poder grabar y hacer una gira con ellos, pues... Es muy emotivo porque te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Todos estos años ha valido para algo en ese momento. Y te sientes una recompensa artística muy importante porque, bueno... Y luego, bueno, pues la verdad que es un proyecto muy emocionante. La emoción que transmite la cuerda, los metales, toda la historia de la música que a veces condensada, yo creo... En muchos momentos de, digo, de arreglos, de propuestas, pues claro, es muy emocionante. Uno se puede sentir más músico cuando está arropado de lo que entendemos música seria. Aquí, además decías, el próximo 21 en el Baluarte de Pamplona, 22 en el Victoria Eugenia de San Sebastián de Donostia, 23 y 24 en la Riega de Bilbao y el 28 en el Principal de Vitoria. ¿Qué pasa con que era presentando con la Euskádico Orquesta? Un sueño, tengo unas ganas. Pero imagino que habréis ensayado, ¿o no habéis ensayado? Sí, ensayamos esa semana, ensayamos esta semana, este lunes y martes, ensayamos en su sede. Y luego ya miércoles, jueves, viernes... Claro, ataque. Es uno de los proyectos que mientras estás tocando no quieres que termine, ¿no? Es muy bonito. Y la sensación tú como solista ahí encima, y tu música encima, y encima con la disponibilidad que tiene esta gente también, que me han abierto todo su casa, y pues es un sueño, ¿no? Bueno, año 2008. ¿Qué disco hay en el 2008? A ver... Te he dado una pista. Me he acordado de la respuesta que me has dado, y me he acordado para hacerte la pregunta esa. A ver, te he dado una pista porque... ¿Qué es la última palabra que has dicho? ¿Que han abierto tú? Ah, o sea que... Bien, bien. Ahora sí. ¿En el 2008 qué disco sacas? Tampoco no la pillo, ¿eh? Echea. Es curioso porque la pregunta es cuántos discos ha hecho Kepa Junquera, títulos y años, de los discos que ha hecho Kepa Junquera. Y hoy pueden incluir este, el que estamos presentando, con la portada y el diseño de nuestro amigo Alberto Palomera, que estará luego con nosotros, que como siempre dice, es que este color tenía que haber tal, tal... No, pero... Lo exigente que sois los creativos... No, lo exigente que sois. Yo creo que Palomera, Alberto es un gran profesionista, un gran trabajador, infatigable, y cuando se propone algo, lo va a dar todo. Es una de las personas que mejor he visto esa virtud. ¿Cómo os conocisteis, Alberto? Porque me hace ilusión que a gente que conozco por diferentes caminos... Pues no sé, por aquí. ¿Igual en Botaca de Berenar o...? Sí, andar por aquí. ¿De dónde? Bueno, luego te lo pregunto a ti. Yo, Alberto, tengo la sensación de que le conozco de toda la vida. O sea, no me planteo ese tipo de cosas. Cuando algo estás a gusto, ¿no? Y yo estoy muy agradecido de su amistad, porque me parece una persona muy generosa, una persona que te va a apoyar en todo, que te va a ayudar, que te va a intentar. No es nada celoso, no es nada egoísta, o sea, es todo... Es una persona que en el mundo artístico se agradece, porque te lo va a dar todo para que tú estés feliz y que salga tu proyecto como mejor, entiende él, ¿no? Entonces, encontrarte una persona así, pues en tu vida, pues es una gran suerte, ¿no? Sí, sí. ¿No te parece? Pues también cuando esponjamos en garitos, ¿eh? Y buscamos cualquier pared y un par para poder colgar un cuadro y un poco dar a conocer y difundir lo que era, pues eso, tener creatividad. Oye, mucha gente te define como un tipo autodidacta, porque lo eres, muy inquieto, ¿y qué más? Bueno, autodidacta, es decir, yo he aprendido, a lo mejor no, con un profesor estándar, pero yo he aprendido, he tenido muchos profesores, más de la cuenta a lo mejor, entonces, bueno, simplemente es ese observador curioso y, bueno, no lo sé, a ese nivel estoy muy agradecido a lo que me ha tocado y lo que me toca vivir, ¿no? Yo me considero una persona muy curiosa, observadora, que con energía, con ganas de hacer cosas e intentar hacer disfrutar a la gente.